Propusimos una ecuación general de eficiencia de aplicación referidas a equipos de riego estacionario y le sugerimos realizarle algunas modificaciones para ser adaptadas a pivots central donde el diámetro de boquillo es variable tenemos otras series de afecciones a la deficiencia como son el equipo donde estamos trabajando que se encuentra bajo siembra directa continua que se genera, por ejemplo, una de los componentes que evaluamos fue la retención por parte del rastrojo que es decir, el residuo vegetal acumulado tras años sucesivos de cosecha también presentamos algo referido a la uniformidad de distribución ya sea la uniformidad de distribución en maíz en diferentes estados fenológicos y cómo se particiona un poco el agua que aplicamos desde el equipo de riego hasta llegar al suelo y ver también cómo se modifica la uniformidad de distribución también a lo largo del equipo con las diferentes pluviometrías instantáneas que presenta un pivot en comparación con un sistema estacionario desde el cual partimos como base el título que le pusimos a la presentación fue algo referido a pautas que se pueden llegar a tener en cuenta para el productor los cuales, por ejemplo, tienen en cuenta al momento de regalo un balance hídrico al momento de establecer la dosis que se va a emplear en ese balance hídrico las mayores láminas a utilizar van a estar dadas en función del estadio, por ejemplo, fenológico del cultivo en el cual se encuentre al momento de evaluar el residuo de cosecha que tenga presente en el campo también pueden tener en cuenta es decir, los resultados que obtuvimos nosotros lo que sugerimos o recomendamos a los productores es realizar la carta pluviométrica o actualizar su carta pluviométrica para ver el estado en el que se encuentra funcionando el riego en este momento y así se pueden hacer algunas prácticas simples con lo cual se puede ver la performance con la que se encuentra, por ejemplo, previo a iniciar una campaña de riego lo que nosotros siempre decimos desde INTA es lo que se recomienda es llevar un balance hídrico teniendo en cuenta el cultivo que estamos irrigando el momento fenológico del cultivo esto tiene diferentes demandas a su vez, el suelo es un buen reservorio de humedad por lo tanto, saber el agua con la cual se cuenta establecer umbrales y a partir de ahí, determinar la dosis a utilizar es muy importante en eso es lo que hace hincapié el INTA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!